Sim de Robles A ver si hay algo en un Play Quiz A ver si hay algo en Play Quiz Chat Hola amigos de Youtube Soy Soy tu vieja 04 Adivina el juego por su portada Adivina el nombre de dinosaurio Adivina el instrumento por su sonido Adivina el logo por el zoom Chat, el del logo por el zoom O el de adivina el juego por su portada Las dos, si las dos ¿Serás capaz de adivinar al menos 25 portadas De estos videojuegos? Pues lo averiguaremos ¿Listos? Chat, creo que estoy para retomar Lo que yo hacía de los acerticos No sé ¿Cuál es el videojuego? Ay, no sé Esta portada pertenece a Cuphead Obviamente que lo sé, boludo Próximo videojuego Este videojuego es el Apex Porque otro no se me ocurre No es Apex Es Apex No es Nike Es Nike Adivina, ¿a qué juego pertenece la portada? Ay, ¿cómo se llamaba este? Oh, fuck Ay, Dios Ay, ¿cómo se llamaba? No, era... Ay, yo lo sé, te lo juro Es que no me sale el nombre, boludo El juego lo sé, pero el nombre no Maddie Hates No, Maddie Hates Maddie Hates Es un juego de De soletes, creo Creo que Maddie Hates Lo jugué yo en el año 2004 Cuando Era un juego que tirabas caca Desde un edificio Es una banda No me sale, chat No me sale, es que me rindo Porque Que No me sale, amigo No me sale Se me borró de la mente Gang Beast Gang Beast No me iba a salir ni en pedo Algo más fácil Veamos Fortnite El juego es Fortnite Próximo videojuego Ah, este es el de No lo jugué nunca en mi vida No lo conozco Pero Era algo como de Horizon O no sé cómo se llamaba Era algo así, ¿no? Porque en otro Play Quiz Me equivoqué Y me salió el juego Como era Y me lo acuerdo de eso Horizon ¿Sí, ves? Horizon No olvides que si lo necesitas Puedes poner pausa Spider-Man En vez de 5 El de El de El de El de Cozo este El de De Miller El de ¿Cómo era? Spider-Man Miles Morales Miles Morales ¿Cuál es el videojuego? Redemption Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption Uncharted 4 Uncharted 4 Por supuesto Uncharted 4 Me encanta este juego Rocket League Yeah La respuesta es Rocket League Ok ¿Qué juego será? El 2 El 1 Por el culo te vacuno Perdón El siguiente es algo más difícil Skyrim de repente El videojuego es Bloodborne Ah no Parecía Skyrim No Te podría decir De repente El señor de los anillos Te podría decir De repente Tu vieja El 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 Amigo Este juego Este juego No salió todavía ¿No? Es el inversivo Ese de Harry Potter Que va a salir Que supuestamente es God Que es como un Harry Potter A mundo abierto Que te creas tu propio mago Tengo unas ganas De jugar eso Cuando salga Si salió El juego es Hogwarts Legacy Pero no salía En 2023 Resident Evil Village Resident Evil Village El Nombre De 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 las Tofas Este juego es The Last of Us Parte 1 Mortal Kombat Que tira No, eso que se boludo Naruto Uzumaki Parte 44 El Samurai Tu mamá en bolas Ghost of Tsushima Ah, ni idea La verdad Rush 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 Este juego Es muy conocido Uy Roblox De Minecraft 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 Lo digo yo Lo dicen ustedes Detroit 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 Become human El Detroit Become Mis serie del orto Detroit Become Mis decisiones de mierda Detroit Become Me encanta porque De repente me encuentro en Twitter A veces gente que pone Uy Ya me vi las series De Detroit De Rubius Ahora voy a proceder A ver la de Robles Y yo es como Les digo yo Les dicen ustedes Detroit Become Human ¿Aumentamos la dificultad? Eh Goat Simulator Esa, ¿no? El videojuego Es Goat Simulator Goat Simulator La verdad que ni idea Pero me suena demasiado Su cara Su personaje Me suena muchísimo Creo que Creo que este es el de El de El que El que es hacker Y tiene el celular Y hace todas esas cosas ¿No? Tiene pinta O también podría ser El pibe O también podría ser De Far Cry O de Crisis De Crisis Podría ser Mierda Bueno Crisis O Crisis O Far Cry O ¿Far Cry? No, Crisis, Crisis Ah, el Cyberpunk Del Orto Ok, sí Bueno, era uno de esos Que tiraba No sé para qué Tiene el Crisis El Crisis Tiene un personaje Un personaje El Far Cry Tiene un coso Que tiene un estilo Punk Que tiene una cresta El del Far Cry Y el del Crisis Es un chabón Con un arco Que literalmente Tiene un casco Y un traje Todo rojo Y gris Creo Algo así Vamos a ver Si lo ponen No me salió De Cyberpunk Pero sí También podía ser ese Aunque yo pensé Que era el Watch Dogs Para, este cual es Este es el Tomb Raider ¿No? El nombre de este juego es Shadow of the Tomb Raider Bueno, chat Era Shadow of the Tomb Raider Era Me equivoqué ¿De Black Ops? No, esto es Call of Duty Ghost ¿No? Ah, es Modern Warfare Ok Es que por la cara Pensé que era el Ghost Bueno, uno de los 800 Call of Duty Que existen ¿Cuál será? El que no jugué El Stripe ¿Cómo? What the fuck No sé quién es No sé cuál es Far Cry 6 Ah, dale Pero poneme al pibe de Far Cry No me pongas un padre Y una hija Que no tiene nada que ver Con nada, boludo Poneme al pibe de Far Cry Así con la pistola Y la cresta Y esto que el otro Y te lo adivino, amigo Y, no sé Poneme los autos El terreno El auto Todo terreno Que tenés en el Far Cry Y esto, lo otro Poneme eso, amigo No me... No me... No me... ¿Sabes la respuesta? Doom Pero podría ser El del Doom Tranquilamente La punta del Fallout Amigo, entre el Fallout El Crisis Y el Far Cry, amigo Este es el que cocinaba, ¿no? Eh... Cooked Ah, no sé qué Cooked I Cooked I Succed Eh... Cooked 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 Algo así De pequeño Cooked Overcooked, ¿ves? ¿Viste? A ver, te da Cooked Uh, este lo jugué yo Este lo jugué yo Una publicidad de Fortnite Digo de Fortnite De Epic Games Pero no me acuerdo Como se llamaba Va, creo que era el de la publicidad de Fortnite De Epic Games Que yo jugué Metro Exodus Sí, era este, ¿no, chat? Yo lo jugué en una publicidad de Fortnite De Admirada ¿Ves? Reaccionando a un juego de terror No, bueno, listo Hasta ahí lo miré Algo más fácil Veamos ¿Cómo que más fácil, amigo? ¿Cómo que más fácil? ¿Qué es eso, boludo? Travel Rock, boludo ¿Qué es eso? ¿Qué pijas es eso? La sal... ¡Ah, The Quarry! El que tengo que jugar Por eso no sabía que era El que tengo que jugar El que tengo que jugar Uh, SAS A mí no tiene que ser el SAS Ah, no No es el SAS Podría ser el Left 4 Dead No, creo que tampoco es A ver El Left 4 Dead No tiene pinta de que sea O sí Esto podría ser un tank Acá está el Uh, sí Es el Left 4 Dead Es el Left 4 Dead Pero Es el otro El otro Left 4 Dead El de... O sea Es el Left 4 Dead Que la campaña Es... Son otros personajes ¿Cómo? Alta copia, amigo Mirá esto, boludo Parece un Chaser esto, boludo Mirá Tiene la mano más grande Y la mano más chiquita, boludo WTF Alta copia ¿Dónde está el de la mano, boludo? Acá ¿Ves este? ¿Ves este, amigo? La mano más gorda Y la mano toda chupada Por Cell, boludo La mano más gorda Y la mano chupada, boludo Andate a cagar De hecho Este personaje de acá Se parece una banda A uno de los personajes Del Left 4 Dead 2 De una de las campañas, boludo Que es como medio pelado Y tiene un bigote O creo, algo así Alguno de los 854 FIFA Que no jugué nunca Mirá Le voy a intentar pegar FIFA 22 Hasta la concha de tu madre Un año más, boludo Estamos en 2023 Estamos en 2022 No en 2023 Aviso Vikingos Valhalla El juego es Hellblade Es que no tenía ni idea No No man sky No man sky No, no sabía Adivina a qué juego Pertenece la portada Super Mario World De repente O algo así Super random Super Mario Odyssey Casi Casi Bueno, era por ahí Era cuenta No, no como valía Zelda Para Zelda O el Final Fantasy ese No, Zelda Bueno, chat Era The Legend of Zelda Breath of the Wild Era Me equivoqué The Walking Dead Me he arratado Ahora he perdido Para Es que este va Este si va a terminar siendo De repente El Far El crisis Pará hijo de puta Lo dijiste antes De que termine el acoso Amigo Mirá Lo dijo antes De que termine Ey Error de edición Mirá Si yo lo estaba Por adivinar No lo jugué nunca Por eso no lo vine Uh Este es el de Little Nightmare ¿No? Seguro Tiene toda la pinta Little Nightmares Tampoco lo jugué Amigo Tengo que jugarlo En algún momento A veces Cube Yeah Mirá 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 Super Oh Me acuerdo De esto Y se acuerdan Del Super Hot Eso lo jugué Creo que Eso lo jugó Creo que Rubius En las BR Boludo Me lo acuerdo De eso Porque era la época Donde yo no tenía BR Era pobre Y tipo Había jugado El Super Hot Y tipo Lo jugué en las BR Y yo tenía Gana de jugarlo Y no podía Little Nightmare Parte 4 Bien No, no sabía Este era el Life is Strange No El videojuego es Life is Strange Yup Ay Este chabón Oh Fuck No, no me va a salir Pero sé que se va Hay una X En el nombre de este juego Hay una X Es lo único que sé Que contiene Contiene X Si voy a un programa de televisión Pierdo Pero bueno Bueno No tiene X Pero es Rat Chet Clank ¿Entendés? Valorant Valorant ¿Cómo lo va a decir? No sé A ver Valorant Valorant Partida en Con ¿Alguno que esté jugando Valorant Mientras ve el directo La habrá flasheado? El juego es Bully Pará No estaba adivinando Y sí Ya lo sabía Que era Bully Yo qué sé Outlast Oh, sí Multiverso El multiverso De los teletubbies Multiversus De los teletubbies Re molesto Resident Evil 2 Remake Algún día lo voy a tener que jugar de vuelta A chat en stream Porque lo jugué en Facebook Y no grabé la serie para el canal Soy un pajero Este es Kratos God of War 4 Supongo ¿Cuatro? No sé Creo que sí ¿Pero pusieron God of War solo? Este juego es muy conocido Overwatch Damn Fucking low Fucking low Fucking low Lo que uno hace por amor Tan cabibajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop Un stop Un stop Un stop Un stop Un stop Gracias.